Hola a todos, quiero hacerles una invitación muy, muy especial a que participen en el premio a la excelencia de la construcción sostenible vidrio andino. Los esperamos. Este reconocimiento tiene una enorme importancia porque es un acto de confianza, es una apuesta de futuro al fortalecimiento de todo el sistema, de todo el ecosistema de la construcción en Colombia con el tema de la sostenibilidad tan importante y tan trascendental para la vida humana en estos momentos y para mitigar todos los efectos del cambio climático. Bueno, desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible queremos saludarlos a todos, invitarlos muy especialmente a participar en este premio. Yo creo que es un hito muy importante para la arquitectura en el país y para la construcción sostenible. O sea, por primera vez nos hemos unido, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en generar un premio de arquitectura en sostenibilidad. Entonces, realmente es un paso muy importante para el país y esperamos que todos los arquitectos realmente participen en este premio donde se quiere premiar no solamente la grandiosidad de la arquitectura, sino también todas estas distintas estrategias de sostenibilidad que se integran para poder hacer muchos mejores proyectos.